Deportivo Géminis confirmó la vuelta de la armadora Ivonne Cancino y de la experimentada Pati Soto, quien regresa a las canchas luego de dar a luz. También está en el equipo de comas Miriek Muñoz y es casi un hecho el regreso a la liga de las dominicanas Cindy Rondón y Isabel Ebe. Sí, la misma que sufrió una grave lesión hace tres años. Regatas Lima no se ha quedado atrás. El equipo del español Francisco Herbaz tiene en sus filas a Angélica Aquino, Milagros Moy, Miriam Patiño y Lisette Sosa. Mientras que Sporting Cristal aseguró la presencia de Carla Ortiz para sumarse a Xiamara Almeida, Rafaela Camet y la libero Susan Egoávil. En tanto, Alianza Lima apuesta por un equipo de sangre fresca donde destacan las juveniles Corayma Gómez y Katherine Regalado. Las más experimentadas en el sexteto de Carlos Aparicio serán Vivian Baella, Zaira Manso y Danae Carranza. Otras jugadoras que cambiaron de equipo son Mirta Uribe, quien dejó Alianza y se fue al Hamza, Pamela Barrera, quien pasó de Cristal a Chírcolo y Sandra Giver, quien también dejó Cristal para mudarse al equipo de la colonia italiana.